No sé lo que les dices, porque si no podíamos poner un problema. ¡Vámonos para acá y ya les! ¿Está bueno? Sí. ¿La calera está un poquito caliente? Sí, tienen que quemar la calera. Ay, pobre. Y ya al revés. Está bien todo. Él nos deja de subir. Lo paga. Ya andan las escaleras abajo. Ya andan. Vuelva a subir ya. Dice todo vos. Entran las escaleras. Esto es lo mismo. Tienes que abastar. Ya andan. Tocca para que se le va. Un poquito más de que. Te lo dejo.